Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la asistencia. Pues en el día de hoy en el Consejo de Gobierno Insular se han aprobado dos acuerdos que yo creo que son importantes para resolver dos problemas que teníamos con dos obras en dos municipios distintos. Una es el edificio y vivero de empresas del municipio de Tijarafe y otra la Plaza Francisca Gasmira en el municipio del Paso. Dos obras del FEDECAM que en su momento se iniciaron, pero por distintos problemas con las empresas que estaban ejecutando esos trabajos, pues nos hemos visto abocados a rescindir esos contratos y a hacer una encomienda a medio propio a la empresa pública Traxa. La verdad es que son obras que han sido bastante complicados los expedientes de resolución de esos contratos, pero bueno, ya hoy hemos aprobado ese encargo, que es el que permitirá ya que se vuelvan a reiniciar esas obras, como comentaba, con la empresa pública Traxa. La próxima semana intentaremos reunirnos con los ayuntamientos y con Traxa para ver si en cuestión de dos o tres semanas se pueden ya reiniciar esas obras. Estamos hablando de la Plaza Francisca Gasmira con una inversión de 7.300.000 que, bueno, el proyecto es el mismo, lo que pasa es que se ha retarifado y también es verdad que ha habido un incremento de los precios estos últimos tiempos. Aparcamientos dos, un subterráneo, una zona subterránea para unos 70 aparcamientos, locales diáfanos para exposiciones, yo creo que es una obra importante, incluso está planteado un centro de interpretación en esa obra. Y el vivero de empresas de Tijarafe, pues una obra de en torno a 5 millones de euros, que permitirá también tener unos 40 aparcamientos, locales comerciales, oficinas para las empresas que quieran emprender en el municipio de Tijarafe, y también tres viviendas que se gestionarán a través del ayuntamiento y un espacio lúdico de una pequeña plaza en su parte alta. Ambas encargos, uno está el del paso, su plazo de ejecución son 18 meses y el de Tijarafe estamos hablando de unos 15 meses. Por lo tanto, yo creo que es una noticia importante, que se hayan desbloqueado esos dos proyectos. Yo también quiero agradecer el trabajo de los técnicos, del servicio de contratación, del FEDECAM, porque la verdad es que ha sido muy complicado poder liquidar esos contratos que existían con las empresas y, bueno, yo creo que esta es la vía más importante, es que podemos volver a reiniciar esas obras y ya se da para terminarlas sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias.